bueno hola hola y bienvenidos a un nuevo video para el canal y estamos en clan royale y estoy en el clan de los corretas que ya estuve y volví, además que es el clan de un amigo me parece que es uno de los mejores clanes que he estado porque trabajan como ninguno la verdad meten como locos en los cofres meten como locos en el cofre de batalla de clanes todo siempre están donan un montón también hay que decirlo esto es lo que en pocos días o sea porque ya cambio yo la semana pasada doné 900 había otro que había donado 800 y algo también se donan un montón de cartas estoy en arena 9 subo y bajo arena 9 permanentemente he llegado creo que a 2.790 creo que fue lo máximo que llegue en corona pero tengo un mazo que la que me molesta sería este es la única carta que he cambiado permanentemente en el mazo yo la he cambiado a ver por esto por esta también he intentado con este con el verdugo por el que lo tengo nivel 2 intenté con el peca grande intenté con el cementerio pero no no me funciona me da resultado vamos a ver como nos va la partida les quería pedir un favor a los que están suscriptos hace mucho vayan a donde dice suscripto y al lado hay una campanita le dan a la campanita y ahí ponen recibir notificaciones porque youtube está funcionando mal y cada vez que subo un video no le notifican ni a la mitad de los suscriptores es más alguno ni siquiera le notifica bueno y eso que es además no tengo nada para tirarle así se pega sí sí porque se juega con el arnito y se que pega y bueno la verdad que contra un mazo que tenga así mucha defensa creo que no tengo oportunidad eh ahí voy a tirar los bárbaros atrás pero igual me va a sacar de vuelta la torre y bueno se la destrozan rápido se lo ven me dejó todo dañado no 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 nada dañe que mal que mal en esta no creo tener oportunidad chicos 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 lo lamento bueno y para los que se suscriban nuevos por favor lo mismo cuando ponen suscribirse al lado les va a aparecer una campanita le dan a la campanita y ponen recibir notificaciones por ahora se podría decir que él nos va ganando no sí nos va ganando bueno vamos a empezar a sacar todo el cargamento vamos a empezar a sacarlo de atrás miren sacando el cargamento de atrás funcionó vamos ahora lo que tenemos es aguantar tenemos que aguantar tenemos que aguantar vamos aguante no aguanto lo que pasa es que lo tiene noche tampoco un poco de milagre voy a acelerar porque pensé que la tiraban y no la tiraron y otra vez hagamos la misma fugada saquemos el cargamento desde atrás que noche que noche el motaporco me da como y cuando tira con el espejo nueve ay 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 es ahora vamos vamos tiren rápido eso por favor vamos 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 sí 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 me salgo a transpirar No, no te voy a poner nada. Bueno, una bien. Vamos por la segunda. No me convence el Baby Dragon todavía. No sé, no encuentro carta que me convenza ahí, en esa zona. Gigantón. La bruja. Sí, vas a bajar uno con la bola de fuego y yo te voy a seguir bajando. Sí, sí, sí. Pero no llegaste. Lo importante de todo es que no llegaste. Ahí está, protege, protege, protege ese mago. Que le peguen al Baby Dragon. Bueno, vamos bien, vamos bien. Vamos ganando la partida. Por ahora no tengo que hacer. Bueno, Gigantón. Gigantón le vamos a dar un poquito de... ...tornadito. Ay, me llegó a pegar. Bueno, venimos bien igual, venimos bien igual. No hay que quejarnos. No hay que quejarnos que venimos bárbaros. Bien, pegue, pegue, pegue. Vieron, en estas dos me funcionó bien el Baby Dragon. Es más, he bajado más la torre con el Baby Dragon que otra cosa. Estaba de Pilián mal esta. Sí. Y voy con otra BD, si me va funcionando bien el BD, ¿no? Hay que darle a BD, y si, y si, y si, ahí está, y apenas me has tocado la torre ¿Cómo vas a hacer ahora? No tengo ni idea Y nos vamos con otra victoria, tranquilos, asegurando Que al final, la que me estoy quejando que se lo di Dragon, sigue funcionando bien Voy a ir por una tercera, me puedo comer la derrota, pero no importa Vamos Nivel 10, todos nivel 10, ahora me toco Por el Handicap, por la estadística, seguramente esta, sea mi, mi derrota ¿Vieron por qué tiré este, no? ¿Y por qué lo tiré allá abajo? Estaba calculado Vos tirás el mago y te tiran el bombazo Ah, no me jodas Y otra vez, ¿será de secreto el Baby Dragon? Ven, 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 ven Ven, ustedes ven, no importa Seguimos ganando, que es lo importante Acá lo importante es ganar Sabemos que tiene Dragón Infernal Los Bárbaros de Elite Ahí va otra vez con el combito del Dragon Infernal Tiene la bola de fuego para matarme el mago Sé que le funciona, eh, tirar eso Porque, no, ahora sí me complico Pero tengo dos No me jodas No me jodas No me rompen con esa bola de fuego Ahora va ganando a él, eh Me preocupa Me preocupa Voy a tirar el ternado, pero todavía no Todavía no No es necesario En cualquier momento me saca a los Bárbaros de vuelta Sí, sí No entiendo Hoy no me lo mataba de uno Ahora me lo maté de uno Dos veinte Dos veinte, mago Dos podés, mago Dos podés, baby dragon Todos podés Sí, sí, acelerá Listo Listo Bien jugado Buena suerte Bueno, tres partidas, tres victorias, chicos Y por acá lo vamos dejando Porque si no ya hace re largo Tengo que ganar cuatro coronas O sea, tendría que ganar dos de tres Una de tres y una de uno Pero como viene la mano Vengo ganando solo de uno Miren, que en dos mil setenta setenta y nueve Un saludo a todos Espero que por favor hagan lo que les pedí En la campanita al lado de donde suscriben O si están suscritos, les voy a decir suscripto Denle activar a los que te lleguen las notificaciones Así, cada vez un buen video Va Se van a venir videos de GTA Se van a venir videos de Black Ops Y demás Sé que Black Ops no se mira mucho Pero yo, a mí me gusta jugarlo Y me divierte jugarlo Así que lo estoy subiendo igual Y del otro juego que subí anteriormente A este video Que es un juego de Android Voy a subir Porque he cubierto más o menos Como ganar un poco más de plata Para prepararse armas Mejorarlas, etc Está bueno El juego la verdad que está bueno Me gusta el juego de armas Lo he pasado bien Lo he disfrutado bastante Así que un saludo para todos Que estén bien Saludos para la gente de clan también Jep Up with one What am I really trying to prove Did I just put myself into a situation Where I gotta choose Between music and money Fans and friends I hope that all the above Is on the Scantron then Life is a test Then I study for the class If you wanna understand Then you better do the math Procrastinated rappers Thinking they go past Gonna find out real soon Just how long The time you left